Hola, hola, bienvenidas a un video más. Mi nombre es Cintia para las que no me conocen y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las máquinas de bordar. Una de las preguntas que más me hacen es sobre qué máquina de bordar les recomiendo. ¿Qué máquina me compro? ¿Esta sale buena? ¿Esta marca me conviene? ¿Compro la Brother sale buena? ¿La Yanome? ¿La Singer? ¿Qué modelo? ¿Esta buen precio? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la compro? Creo que el momento de elegir lo que es nuestra máquina de bordar es lo que más conflicto nos ocasiona con el temor de no llegar a tomar una buena decisión. Así que en este video te voy a compartir mi experiencia con mis máquinas y lo que he aprendido de algunas otras y algunos tips que creo que son importantes que tomes en cuenta a la hora de elegir lo que es una máquina de bordar. Una de las cosas que es bastante importante y que tomen en cuenta a la hora de querer iniciar a bordar es que estén claras que las máquinas de bordar no bordan solas. Necesitamos un procedimiento para poder realizar lo que es el bordado. Las máquinas de bordar van a necesitar que tú programes lo que es la matriz y el tipo de letra que vas a utilizar en tus diseños. La máquina de bordar va a necesitar que tú montes lo que es el aro para poder realizar lo que es la pieza de bordado. Y en el caso de las máquinas domésticas se requiere estar cambiando lo que es el color de hilo conforme lo va pidiendo lo que es el diseño. Cuando nosotros adquirimos una máquina de bordar vamos a necesitar lo que es una computadora para poder trabajar lo que son la configuración de los diseños y diferentes tipos de letras así poder tener variedad de letras y de diseños. Comúnmente todas las máquinas te ofrecen lo que es un programa un programa de edición que te permite modificar lo que son las matrices agregar letras, moverlos de posición y acomodarlos a tu gusto pero eso lo necesitas realizar en una computadora y así trabajar lo que son tus diseños en la computadora en el programa de la máquina y después cargarlos en lo que es tu máquina de bordar con ayuda de un cable de computadora o con un UCB o pendrive. No tiene que ser una computadora muy equipada ni sofisticada una computadora básica que te permita instalar un programa de edición de bordado y poder así trabajar lo que son tus diseños. Todas las máquinas de bordar de fábrica incluyen algunos diseños y tipos de letras pero son muy sencillos y muy básicos. Al final del día todo mundo terminamos comprando diseños y descargando diferentes tipos de letras para poder tener así una variedad de diseños y de tipos de letras para poder realizar lo que son nuestros trabajos. Ahora, es algo que nunca nos dicen a la hora de que compramos lo que es nuestra máquina que nosotros vamos a necesitar un programa. Algunas máquinas o algunas marcas sí lo incluyen en el paquete de compra lo que viene siendo el programa y los accesorios de bordado. En eso también deben de tomarlo mucho en consideración a la hora de que eligen una máquina de bordar que es lo que les ofrece el paquete de venta. Ahora, si ustedes ya adquirieron lo que es su máquina de bordar y no venía lo que era un programa de edición ustedes pueden comprarlo y no hay ningún problema. Ustedes pueden adquirir cualquier programa que ustedes encuentren o el que sea más accesible para ustedes. No tiene que ser el programa de la marca de la máquina. Todos los programas de edición vienen diseñados para trabajar en cualquier formato de diseño. Otra de las cosas que creo que es bastante importante a la hora de elegir lo que es nuestra máquina de bordar es de que busquemos un proveedor que se encuentre en nuestra ciudad o cerca de nuestra ciudad o mínimo dentro de nuestro país. Porque a la hora de que se nos llega a romper una pieza o nuestra máquina necesita mantenimiento nos sea mucho más fácil darle solución al problema. El área de bordado es otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en consideración a la hora de elegir lo que es nuestra máquina de bordar. Comúnmente las máquinas domésticas ofrecen un área de bordado de 10 centímetros por 10 centímetros que vienen siendo 4 pulgadas por 4 pulgadas. Un poquito más alto el precio ya te ofrecen lo que viene siendo 13 centímetros por 18 centímetros que viene siendo el aro de 5 por 7 pulgadas. El aro de 5 por 7 pulgadas 13 por 18 centímetros es el área estándar el área en la que más se utiliza y la que más trabajamos. Por eso es muy importante poner mucha atención en eso y elegir una máquina que nos ofrezca de 13 centímetros por 18 centímetros en adelante. Todas las máquinas de bordado nos ofrecen un paquete de accesorios cuando las adquirimos. Accesorios de mantenimiento y lo que vienen siendo los aros para trabajar. En cuestión de los aros de bordado, todas las máquinas de bordar vienen configuradas con el tamaño de aro en el que pueden bordar. Existen en el mercado los famosos aros estándar, los que le pueden agregar a la máquina de bordado. En eso deben de poner también mucha atención. Antes de adquirir lo que es un aro estándar, ustedes deben de verificar, deben de checar muy bien en su máquina si tu máquina te permite agregarlo. Si tu máquina no tiene la opción de agregar un aro estándar o un tamaño de aro externo que tú compres, no te lo va a aceptar la máquina. Eso ya es una configuración por fábrica. No es que nosotros compremos un aro de tamaño más grande y se lo pongamos a la máquina y podamos bordar. Entonces, conclusiones y qué recomiendo. Lo primero que yo creo que es importante es que estén súper claras de qué es lo que quieren, para qué quieren la máquina, cuál es el giro de su negocio, qué quieren iniciar, si es que van a iniciar un negocio, para que puedan aprovechar la mayor funcionalidad de la máquina, le puedan sacar el máximo provecho. Otra de las cosas que creo es de que no busquen la más económica. Acuérdense, bajo precio, más limitaciones. Y para las que van a iniciar, yo recomiendo siempre aprender en lo que es una máquina doméstica. Y lo más importante, muchas ganas de aprender. Esto es un arte bastante extenso y bonito. Yo lo comparo mucho con la costura porque de verdad que el bordado, como la costura, no tiene limitaciones. Ustedes pueden llegar a lograr hacer lo que quieran. Miles de proyectos, carteras, llaveros. Puede llegar a personalizar todo lo que ustedes quieran, camisetas, bultos, cinturones, baberos, sábanas, paños. Lo que se les ponga enfrente, buscando el modo y la técnica, ustedes lo pueden hacer. Y llegar a lograr hasta piezas completas en su máquina de bordado. Y mucha paciencia y mucha práctica. Eso es el secreto de lo que es, yo creo que cualquier cosa. Espero haberlas ayudado, aunque sea un poquito, con todas las dudas que tenían para todas esas chicas que me escribieron. Preguntándome sobre el bordado, sobre mis bordados, sobre las técnicas, sobre todas las inquietudes que tenían. Sé que están un poquito perdidas. Cuando vamos iniciando, todas empezamos en cero, muchachas. Todas empezamos sin saber nada. Aquí todo va a ser en cuestión del tiempo y de la práctica. Y ya verán que van a llegar a lograr abordar cosas espectaculares. Y esto sería todo por este video y nos vemos prontito en el próximo video. Bye.